Espera, ¿qué haces? ¿A dónde vas? ¿Te pensás que soy idiota? ¿Que no te vi saliendo del baño con esa estúpida? ¿Qué hiciste a propósito, no? ¿Para humillarme frente de todos mis amigos? No, 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 pero si no la conozco, no sé quién es. ¡Ah, imagínate si la conocieras entonces! Si sin conocerla ya te está chupando la pija. ¿Cómo que decís? No, pará, 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 pará. ¡La vi! ¡La vi retocándose la boca! ¡Se le había corrido la pintura! ¡Escuchame primero! ¡Escuchame! ¡Escuchame primero! ¡Escuchame primero! ¡Escuchame que te vas! ¡Pará! ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué? ¿Estás loco? Antes vivía con Clarisa. Clarisa es una amiga mía. Pero ahora ya no, ella luchó porque... él toma mucho. Y ella se cansó y... bueno. Él es muy devoto del santo. Y hace mucho de esto, es más grande. Lo hizo con la barba larga, corta, con otro sombrero. Tiene un altar. Me reza. Yo también soy muy devota de él. Béselo. Me va a dar suerte. Tiene un altar. Y no lo hizo. Tiene un altar. Ce que, pues, ese día... ¡Me reza! Tiene un altar. Lo hizo con diverse. Y no vas a darse. Béselo, ve knowsma. Lo hizo con el barba, constantemente. Borracho Come, vos también A vos tampoco te gustan los fideos, ¿no? No, están riquísimos los fideos ¡Mérica! ¿Pensás que te tendrías que haber quedado? Que Valentina estaría viva si hubieras estado La primera vez que la vi a Aurora Me tomó unos segundos darme cuenta que era ciega Una puta ciega Lo tuve que repetir varias veces en mi cabeza para hacerme a la idea Un abismo de negrura irresistible No tome mal lo que acabo de decirle Lo que quiero decir es que las mujeres Se casan para ser mantenidas y no hacer nada ¿No? Y eso a mí me parece que es lo mismo que trabajar de prostituta La dejo en sus manos Vamos ¡Gracias!